¿A dónde vas? No es obvio, voy a salir. De seguro vas a robar y tú no vas a ningún lado. No me puedes detener, así que quítate. No hasta que me jures que no vas a volver a robar. Y aceptes que juntas busquemos ayuda. La que necesita ayuda eres tú, que eres una mentirosa. Y quítate de una vez. Ya te dije que no. ¿Sabes qué? Ya estoy harta. Y como no pienso aguantarte ni un segundo más, mejor me voy a ir a vivir con mi verdadera madre para que no me estés molestando. Así que quítate. Qué bueno que llegas, hija, pasa. Te voy a enseñar cuál es tu cuarto. Me va a gustar. ¿No nos presentas? Ay, perdón, estoy tan emocionada que no lo pensé. Él es Manuel, mi pareja. Qué gusto conocerte, Melisa. Mira, espero que nos podamos llevar muy bien. Veremos. Le voy a decir a mi novio dónde voy a vivir vivo para que venga a verme. Está bien, hija. De eso hablamos luego. No creo que sea prudente que un muchacho que ni conozco venga aquí a la casa. No hablemos de eso ahora. Lo importante es que mi hija va a vivir con nosotros. Susana tiene razón. De eso hablamos luego. Lo único que nos debe importar es que una niña tan linda como tú va a vivir aquí con nosotros. ¿Qué haces aquí? Lárgate de mi cuarto. Cállate, no vayas a aprovechar la situación de que una niña tan linda como tú es para sin darles la bienvenida que mereces. Estás loco, lárgate si no quieres que le hable a Susana. No voy a ir, pero no te vamos a dar muy buen rato. ¡No, suéltame! ¿Qué te falta? Suéltame. ¡No! Suéltame, que me das asco. ¡Súlpame, Susana! ¡Suéltame! ¡Maldito de ser asqueado! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Hija! ¡Vete, hija! ¡Vete, hija! ¡Antes de que reaccione! ¡Vete! ¿Quién? Soy yo, Meli. No, por favor. Mi vida. ¿Qué fue lo que pasó? Susana tiene una pareja que intentó violarme. No, mi vida. No, mi vida. No, mi vida. CC por Antarctica Films Argentina